En diciembre de 1924, con ocasión del centenario de la batalla de Deacucho, se inauguró el Hospital Loaiza, que al haber sido trasladados los médicos y el equipo del antiguo Hospital Santana, constituye una prolongación de ese hospital colonial. El Hospital Loaiza fue construido mientras era presidente de la República, Augusto B. Leía. Era la época de los centenarios, el de la independencia en 1921 y el de Deacucho, que como digo, fue en 1924. Y Leía quiso hacer de ambos centenarios la ocasión para un conjunto de inauguraciones, monumentos, construcciones, que marcaran el inicio de una nueva república. El Hospital Arzobispo Loaiza cumple 80 años de fundado en su actual ubicación, en la avenida Alfonso Ugarte. Anteriormente, era el Hospital Santana, fundado en los albores de la colonia, como instalación sanitaria especialmente dedicada a la atención de indios. El fundador de Santana fue el primer arzobispo de Lima, Jerónimo de Loaiza, quien vivió ahí hasta su muerte. Cartagena de Indias fue obismo. Y parece ser que llegó a las noticias del rey, en esa época las noticias demoraban mucho tiempo en llegar, pero indiscutiblemente llegó la obra de Loaiza, cómo había protegido a los indios en Cartagena. Entonces, creyó conveniente enviarlo a la capital, propiamente de Reynato, lo más importante que era la ciudad de Lima. Era uno de los hospitales coloniales creados bajo el supuesto de que la enfermedad era sobre todo un castigo divino, y que lo más importante era el restablecimiento de la salud espiritual de los enfermos. Entonces, es por eso de que las órdenes religiosas, las hermandades, son tan importantes en ese hospital. El hospital de Santana fue fundado por el primer arzobispo de Lima, Jerónimo de Loaiza, quien vivió aquí, junto a la iglesia, en el antiguo hospital dedicado especialmente a la atención de indios. Loaiza fundó el hospital de indios situado en la actual Plaza Italia, en los barrios altos. En aquel entonces, la plaza llevaba también el nombre de la Madre de la Virgen María, porque Santana es la Madre de María y, por lo tanto, es la Abuela de Jesucristo. En esa plaza, los españoles construyeron un módulo que siempre repetían en el diseño urbano. Los arquitectos españoles construyeron un templo, un colegio y un hospital, conformando una plaza civil, civil-religiosa. Este espacio guardaba fuertes conexiones con la iglesia, pero era un espacio urbano complementario y opuesto de la Plaza de Armas, que disponía de edificios más bien administrativos y sedes del poder colonial, como el Palacio del Virrey, el Arzobispado y la Municipalidad. Así, si la Plaza de Armas era la sede del poder, Santana fue nuestra primera plaza civil educativa, sanitaria y religiosa. El Arzobispo, él mismo, en su propio peculio, empeña, vende sus joyas para crear la fábrica, o sea, propiamente todo lo que era la edificación, y fue fundado en 1549. En esa época, a la usanza europea, siempre junto a una institución de salud, había siempre una institución eclesiástica. O sea, muy ligada a la religión. No, junto a un convento existía un colegio, existía siempre un hospital o un centro de atención. Se creó la iglesia de Santana, que es la que hasta ahora sobrevive de aquella época. En el siglo XVI, se funda primero, en 1549, el Hospital de Santana, y luego de unos años, unos tres o cuatro años, se funda el Hospital de San Andrés, que fue posteriormente el Hospital 12 de Macho. Los barrios altos quedan en lo que era la primera estación del camino de salida de Lima hacia la sierra. En sus linderos, además, estaba el cercado, donde, al comenzar la colonia, los indios estaban obligados a vivir recluidos. Por ello, el fundador del Hospital de Santana lo dedicó a la atención de los indios. En este sentido, este antiguo hospital constituye la primera institución peruana benéfica y de solidaridad con el que más sufre. En ese momento de la colonia se trataba de los indios, sometidos a una cruel explotación y en ese mismo momento a una tremenda despoblación, generada por varias razones, entre las cuales destaca la aparición de muchas nuevas enfermedades que diezmaron a la población nativa. Él vio las necesidades que tenían los indios, los pobres indios que eran explotados y, aparte, se sumaban enfermedades que había traído el europeo, como la gripe, las paperas, que diezmaban a la población indígena. No nos olvidemos que cuando llegó el conquistador, nosotros teníamos una población de aproximadamente entre 15 a 20 millones de habitantes y, a cabo de 30 años, aproximadamente, se había convertido esa población en un millón y medio. Todo esto lo vio a Fr. Jerónimo en el Loaiza. El arzobispo Loaiza es el personaje crucial de la primera evangelización. Bajo su dirección, los primeros sacerdotes se esforzaron por aprender lenguas indígenas y por interpretar el sentimiento religioso nativo. Loaiza quiso aprovechar la emoción religiosa precolombina para fundar sobre ella los fundamentos de la nueva fe católica. En ese sentido, Loaiza fue partidario del sincretismo, elaborando una postura amable hacia los indios. Él fue poco dado a la represión y al castigo como método de evangelización. El periodo tremendo, conocido como la extirpación de idolatrías, vino precisamente después, a la muerte del primer arzobispo, cuando llegaron al Perú las nuevas normas emanadas del concilio de Trento. Él se adelanta, 450 años, a lo que nosotros llamaríamos seguridad social. Él da una serie de, llámese ustedes, de órdenes que se llaman entre los hospitales. Por ejemplo, decía él así, no dar de alta un paciente antes de tiempo porque podría recaer. Si usted se pone a pensar, es un pensamiento que está vigente hasta la actualidad. Mucha de nuestra gente viene de provincias actualmente acá a los hospitales y no tiene plata para regresar a su lugar de origen. Él hace 450 años ya se había antepuesto a ese tipo de problemas. O sea, era un hombre que tenía una filosofía muy adelantada. Se adelantó 450 años a su época. Y se dice que él vivía al comienzo en otro sitio y después creo que se... Así es. Él era un hombre sumamente modesto. Y él, aparte de su modestia, era un hombre que era muy escrupuloso en lo que respecta al trato que debía recibir su grey indígena. Entonces, él muda su residencia a un ambiente que le llamaba su covacha, que era una habitación muy sencilla, como decir una ermita, para él directamente dirigir la labor dentro del hospital. Y llegaba a tal extremo que él mismo limpiaba, botaba las bacenicas, las excretas de sus pacientes. Él cuidaba, entraba a la cocina para ver cuál debía ser la dieta que debía recibir tal o cual paciente. Propiamente él era el director del hospital, o entre comillas, si dijéramos, ahorita o lo trasladásemos esto actual a nuestro siglo, sería un director de salud o un ministro de salud. En ese momento, Fray Gironio de Loaiza nos dejó un mensaje concreto. El mensaje era de una vocación de servicio a la comunidad. Entonces, a través de la historia, los vecinos seguimos cargando este legado. En el momento que se fundó, el hospital de Santana estaba especializado en la atención a los indios. Sin embargo, 300 años después, al terminar la era colonial, había cambiado de especialización. Y era ahora un hospital especializado en el tratamiento a las mujeres. ¿Cómo explicar este cambio de indios a mujeres? Sería difícil, quizá, si no fuera porque recordamos que en época colonial ambos compartían la condición de subordinación. La sociedad colonial era una sociedad profundamente machista, por un lado, pero también racista. Y así, tantos mujeres como indios compartían algo en común, el ser dependientes de un poder que les es extraño. Me preparé para cuidar de una persona que en este caso podría estar enferma o sana. En las diferentes áreas donde me he desempeñado, emergencia, cuidados intensivos, después haciendo cargos jefaturales. Pero no porque esté en la parte administrativa en este momento, dejo de preocuparme de aquel que es la razón de ser del cuidado. Porque en base a la capacitación o en base a la gestión del cuidado, nosotros también podemos llegar a que ese usuario pueda recuperar prontamente la salud. Al fundarse la República, el Hospital de Santana siguió dedicado al tratamiento de las mujeres. Y de alguna manera entonces, está en el origen de la ginecología y de la obstetricia en la capital del país. Desde que era el Hospital Santana, era dirigido solamente para las mujeres. En una época eran hombres y mujeres y después solamente mujeres. Ya en esa época era la primera histerectomía. Nuestro hospital fue el primero en el cual se hicieron todas las intervenciones quirúrgicas. Los ginecólogos más prestigiados han sido de este hospital. Nosotros hemos sido el centro de referencia a las principales universidades del Perú. La administración del hospital estaba a cargo de la Beneficencia de Lima, una institución republicana que había heredado la función filantrópica que durante buena parte de la colonia había estado a cargo de hermandades civiles y religiosas. La Beneficencia republicana era dueña de extensas propiedades y dedicaba sus ingresos a la solidaridad con los desposeídos. Además, la beneficencia canalizaba la generosidad de los ricos que veían como cuestión de prestancia y orgullo dedicarse a este tipo de instituciones benéficas. Va a haber a lo largo del siglo XIX y especialmente en el siglo XX una tensión entre la sociedad de beneficencia que en la práctica eran instituciones público-privadas y el gremio médico que quería muchas veces tener un mayor control de los establecimientos hospitalarios y que no podía hacerlo porque en la práctica quien controlaba los hospitales eran las beneficencias o a veces las hermanas de caridad que llegaron también poco después de haber sido creada a las beneficencias. Hacia mediados del siglo XIX llegó una orden religiosa la sermana de caridad de San Vicente de Paul una orden religiosa francesa que cumplió un rol muy importante en los hospitales de Lima especialmente en el hospital Santana. Al comenzar el siglo XX era evidente que el antiguo hospital de Santana había decaído mucho y era un consenso que debía trasladarse de ubicación. Se iniciaron las gestiones con mucha antelación al grado que la primera piedra se puso 10 años antes de la terminación del nuevo edificio. En el antiguo local de Santana quedó un lote vacío que posteriormente, en parte ha dado lugar a la maternidad de Lima. Buscan un terreno y lo encuentran en la sota más apropiada en una zona colindante a la novísima Avenida Alfonso Ugarte. La primera piedra la colocó el presidente en esa época que era Coronel Oscar R. Benavides en 1914 por el inicio de la... 1915 y por el inicio de la Primera Guerra Mundial todos los países entran en crisis y las obras propiamente se atrasan. Entonces, recién en 1924 se funda este hospital. Esta es la estatua de Santana. Ella es la madre de la Virgen María y por lo tanto nada menos que abuela de Jesucristo. A su nombre estaba colocado el antiguo hospital de Santana situado en la Plaza Italia y constituye su estatua junto con otra que veremos a continuación de Santa Rosa parte de los bienes que se trasladaron cuando se fundó en 1924 el hospital Arzobispo Loaiz. En cierto sentido estas dos estatuas Santana y Santa Rosa son el símbolo de la antigua especialización del hospital de Santana en el asunto de las mujeres en la salud femenina. De tal modo pues que constituye el hospital el primer antecedente de las modernas especialidades en ginecología y en obstetricia. Somos los primeros también en el Perú que hemos trabajado con histeroscopio que es un aparatito para mirar el interior del útero y hemos trabajado también con laparoscopios lo primero que hemos hecho en la Pato Oribe en un hospital del estado más que nosotros. Esta es una de las estatuas más bonitas de Santa Rosa de Lima que tenemos en la ciudad. Proviene de los siglos anteriores porque estaba en el antiguo hospital de Santana y fue trasladado en 1924 junto con un conjunto de equipamiento para formar el nuevo hospital Arzobispo Loaiz. Se halla no casualmente en la entrada del pabellón de ginecología. En diciembre de 1924 en ocasión del centenario de la batalla de Ayacucho se fundó el hospital Loaiz habiéndose trasladado los médicos y los equipos del Santana para su nueva ubicación. En este sentido el nuevo hospital Loaiza constituye una prolongación del antiguo hospital colonial de Santana. Era presidente del Perú Augusto Beleguía quien había organizado grandes festejos inauguraciones y ceremonias con ocasión de los centenarios y quiso darle a la ocasión el carácter de una nueva fundación de la República Peruana. Es interesante que cuando fue creado tuvo un propósito no solamente médico y científico sino también político. Cuando Leguía hace su discurso ante el Congreso en julio del año 25 lo presenta como una de las grandes obras que ha hecho su gobierno hasta ese momento incluso dice que es uno de los mejores de Sudamérica en las revistas médicas de la época insisten en esta idea de que es un reflejo del progreso que estaba viviendo el Perú en ese momento que es uno de los mejores de Sudamérica científica. Ahora, un aspecto importante es de que a pesar de esos avances tanto del Estado como de la medicina científica el proceso de secularización del hospital no es completo, ¿no? No es, no se da plenamente con el ideal que ya tenían los médicos en esa época. El ideal de los médicos en esa época era tener un control absoluto del hospital y que estuviera íntimamente relacionado con la enseñanza de medicina. Todavía, incluso en el hospital Loaiza, a pesar que tiene muchos laboratorios científicos y es el hogar para muchas sociedades científicas, hay la importante presencia de las hermanas religiosas de caridad y va a ser sino hasta muchos años después cuando en universidades como Cayetano Heredia se crea el ideal médico que existía de comienzos del siglo XX que se manifiesta arquitectónicamente en tener en un solo lugar el hospital las aulas y el laboratorio. Augusto Pérez Araníbar fue el presidente del Comité de la Beneficencia para la construcción de tres nuevas instalaciones filantrópicas construidas en esos años. en efecto al empuje del médico arequipeño Pérez Araníbar se deben el manicomio Víctor Larco Herrera el hospital arzobispo Loaiza y el puericultorio que lleva su nombre Pérez Araníbar en todos estos empeños el presidente de la Beneficencia contó con el apoyo económico del filántropo trujiano Víctor Larco Herrera a quien Lima le debe tantas obras que han servido por casi un siglo y continúan siendo fundamentales en la vida urbana de la capital Hay una mayor intervención del Estado en los asuntos de salud pública el gobierno de Leguía está incrementando la presencia de lo que se llamaba entonces la Dirección de Salubridad que era un organismo nacional que pertenecía al Ministerio de Fomento y crea una serie de establecimientos que tratan de mostrar la importancia que tiene el Estado para hacer una salud pública y una medicina funcional al país por esos años se crean además del hospital Oaiza el hospital Víctor Larco Herrera en el año 18 y en la década del 20 el hogar de la madre el hospital del niño y otros establecimientos es decir hay una mayor presencia del Estado en los años 20 Pérez Araníbar logró una ley que grababa el cemento para fines de la construcción del hospital Oaiza era una época cuando el gobierno consideraba natural la imposición de impuestos particulares para fines específicos con ese aporte del Estado sumado a diversos benefactores privados se financió el proyecto y el nuevo hospital se hizo realidad siendo inaugurado como hemos visto en diciembre del 24 digamos que en el hospital los servicios generales que soportan el funcionamiento de la institución desde antaño cumplen un papel muy importante este hospital genera su propia energía tiene su casa fuerza tiene su propia lavandería costura su servicio de mantenimiento de equipos médicos su servicio de mantenimiento de infraestructura es decir este hospital genera su propio servicio de soporte atendemos el dolor humano y esto no siempre es simpático no siempre es agradable el dolor siempre trae un poco así de cosas que no nos gusta mucho ver y tratar manejar el dolor es duro no es fácil enfrentar el dolor con gente realmente pobre y sin recursos no es fácil el sector de población que nosotros vemos es prácticamente el sector de gente más deprimida que hay aquí en el país son gente que aparecen en la emergencia sin dinero más de las veces y hay gente que tenemos que darle una serie de servicios ya sea de análisis de laboratorio radiología etcétera incluso mismo medicina y la respuesta muchas de las veces es no tienen es ahí donde tenemos que intervenir con los servicios que manejamos con el servicio social que nos pueda prestar ayuda para resolver los problemas el hospital Loaiza fue diseñado por el arquitecto Adolfo Marquina Marquina fue el primer arquitecto peruano él había ido a Europa a estudiar esta entonces novísima profesión y había terminado sus estudios en Francia por eso cuando recibe el encargo de diseñar el hospital Loaiza él aplica conceptos en ese momento en vigor entre la arquitectura francesa para el diseño de instalaciones sanitarias la clave era diseñar un espacio que fuese agradable como un centro de recreación que no se parezca a esos hospitales que vendrán luego que son concebidos como una estructura completamente funcionalista aquí por el contrario lo que se buscaba era el diálogo con el paciente con sus visitantes la capacidad de pasearse el recreo y ese concepto del recreo era un componente de la sanitud un componente de la estructura hospitalaria porque propendía a sanar al enfermo es un diseño donde hay dos características claras una es que hay una diferencia entre una zona frontal donde se daba tratamiento rehabilitación curación y una zona al fondo que era una zona de cierto aislamiento para enfermedades infecciosas o para enfermedades contagiosas peligrosas que se pensaba que debían ser aisladas esa es una distinción médica importante a este lugar lo llaman el calvario había uno idéntico semejante muy parecido en el antiguo hospital de Santana que cumplía función de velatorio en ese hospital aquí en un lugar parecido se velaba a los muertos al trasladarse el lugar 20 años después que fuera construido el hospital Loaiza porque esta plazuela se inauguró en 1944 al trasladarse Divo pues estuvo destinada ya no a velatorio sino a recogimiento del que sufre se supone que en este espacio urbano de la arquitectura del hospital Loaiza todo el que sufre todo el que tiene dolor debería hallar una ocasión un momento una circunstancia para reconfortarse Ahora años después nos encontramos con una serie de establecimientos comerciales en esta plaza originalmente destinada al recogimiento y al dolor Las salas operatorias estaban ubicadas al centro inicialmente y ese era como el ideal de la medicina que puede ser remontado hasta un ideal medieval hacer que el trabajo anatómico el trabajo patológico sea el centro del hospital eso es algo que se consigue plenamente en la arquitectura del Loaiza posteriormente la idea de tener jardines amplios y ventilados y libres es también una idea que tiene que sea íntimamente ligada con la idea del higiene de la pureza del aire del ambiente la idea de un lugar agradable para los pacientes para los familiares es de hecho una diferencia radical con por ejemplo los hospitales coloniales que incluso sobreviven hasta el siglo XIX que eran lugares de refugio donde la gente muchas veces iba a morir y donde las camas de los pacientes se llamaban covachas porque eran realmente pequeños agujeros a veces en las paredes donde donde eran donde se refugiaban estos enfermos la arquitectura del hospital arzobispo Loaiza tiene una singularidad para aquella época aún se construía con los materiales tradicionales las casas y los edificios públicos eran de adobe y quincha por ejemplo son de adobe y quincha los edificios de la plaza dos de mayo los edificios de la plaza Boloñesi incluso el hotel Bolívar pero este el edificio del hospital arzobispo Loaiza fue el primero que se construyó con lo que luego vino a denominarse material noble es decir es un edificio de cemento y también de concreto armado de tal manera pues que este nuevo material que luego como digo se impondría definitivamente todas las casas y edificios públicos serían hechos de este material tiene aquí en esta fábrica su primer antecedente El diseño está basado en la arquitectura francesa de hospitales ¿no? de fines del siglo 19 comienzos del siglo 20 la imagen de esa arquitectura francesa se hizo este hospital que es muy digámoslo así cómodo es muy agradable ¿no? a pesar de estar ubicado nosotros miren en una arteria de altísimo tránsito aquí adentro se respira una paz increíble ¿no? y los jardines le dan vida a la institución y los pacientes aprecian mucho eso y los familiares que vienen a visitarlos también desde su fundación el hospital Loaiza ha sido uno de los primeros de la capital sede de numerosos institutos científicos ha albergado a prestigiosos médicos e investigadores como por ejemplo el instituto de patología y también el instituto del mal de altura entre otros por motivos de docencia la mayoría de personas que elaboran en institución se han dedicado también a la investigación y mencionado usted acaba de mencionar por ejemplo el doctor monje el doctor monje es una persona que aportó sobre la enfermedad de monje que es el fenómeno que ocurre en aquella persona que sube intensivamente de la altura y lo que vulgarmente se conoce como el nombre de soroche pero ahorita estamos ahorita estamos nosotros celebrando hace dos meses el fenómeno Arias Estela el fenómeno Arias Estela es un descubrimiento que hizo un patólogo que fue el doctor Javier Arias Estela que significa los cambios que ocurren en la capa que cubre el interior del útero por acción del hormón del embarazo y que antes se confundía con cáncer esos pacientes antes les sacaban el útero pensando que era cáncer y el doctor Arias dentro del hospital Oaisa llegó a descubrir que eso no era un cáncer sino que los cambios que se producían en el interior del útero eran inducidos por el hormón del embarazo la característica de Loaisino es que tanto en todos los niveles no solamente el no profesional y el profesional reitero dan y la historia lo dice así o sea que en un llamado de emergencia se hace presente Loaisino y las experiencias vividas por ejemplo en estos 80 años el caso de cuando se dio la epidemia de cólera mucha gente vino desde sus casas a atender a esa pandemia Esa es la pregunta que nos hacemos a diario ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con mucha voluntad con mucho cariño mucho amor y aún así falta siempre hace falta un poco más de calor en la atención de la gente pobre porque siempre nos quedamos cortos y nos damos todo lo que quisiéramos dar Destaca también en Loaisa por haber sido la primera sede de la escuela de enfermería Asimismo pronto destacó en ginecología y obstetricia porque la especialidad en la mujer provenía de la historia del Santana y había proyectado su influencia en la nueva institución Esta variedad de disciplinas y especialidades proviene desde sus orígenes mismos porque el cuerpo médico del hospital Loaisa ha sido siempre muy comprometido y ha dispuesto de laboratorios e instalaciones sanitarias de primer nivel Yo creo que todos estamos ubicados en el lugar donde hemos sido preparados para desempeñarnos para nosotros para enfermería es el cuidado del paciente pero para trabajar en equipo dentro de la institución o sea nadie aquí puede hacer un trabajo solo todos nuestra razón de ser es el paciente el usuario que viene a la institución y tenemos que sacarlo adelante o sea mejorar su salud o promover su salud en base a un trabajo multidisciplinario me siento realizada porque pienso que uno da todos sus esfuerzos como profesional como mujer como mujer me siento muy involucrada con la especialidad entonces veo veo a situaciones que por ejemplo podrían ser a lo mejor no percibidas por un hombre que sí es percibido por nosotros por ejemplo por ejemplo la delicadeza con lo que uno tiene que realizar un examen ginecológico el respeto al pudor de la paciente el cariño que uno tiene que brindarles la entrega que uno tiene que darles que se ve mucho mucho por lo menos en ginecología y en obstetricia el cuidado que uno da a una madre esta criatura que nace que ha sido un producto de nuestro cuidado también entonces pensamos que es una cosa maravillosa los trabajadores profesionales y no profesionales se dedican a trabajar en muchas de las veces por encima de sus horarios normales de trabajo o sea eso lo que nosotros llamamos identificación institucional o cultura organizacional entonces eso es lo que caracteriza a los loaizinos de otras instituciones dan mucho más de lo que deben dar por la institución y por ende por los pacientes durante numerosos años este hospital fue administrado por las madres de San Vicente de Paul institución francesa que manejó hospitales y otros centros asistenciales en el mundo entero en el Perú estuvieron a cargo del hospital Loaiza durante toda la etapa de la beneficencia Fueron importantes en dos sentidos uno que a través de ellas creo que llegó una influencia de lo que era la medicina europea y la medicina francesa que siempre ha sido importante como un modelo como un referente para la medicina peruana muchas veces se piensa de que fueron los médicos peruanos que fueron a estudiar a París o los franceses que visitaron el Perú los que trajeron esa influencia pero creo que esa es otra cadena de transmisión que fue también importante para el trabajo diario y cotidiano de la medicina y otro aspecto importante es lo que conversamos un momento antes de empezar la entrevista de este famoso cuadro de Picasso de comienzo del siglo XX en que hay un médico tomándole el pulso a un enfermo mirando su reloj mientras que en el otro extremo de la cama hay una monja de las hermanas de caridad llevándole un té al paciente y que ha creado muchas veces esta imagen esta controversia entre una medicina que a lo largo del siglo XX en cierta medida se deshumanizó o perdió mucho de su contenido espiritual y como esa necesidad de atención a los factores espirituales emocionales del paciente fueron cubiertos por personas como las hermanas de caridad la más significativa de estas madres fue Zorrosa Larraviur que provenía de la clase alta limeña era bisnieta de Hipólito Nanue y tuvo una vida profesional completamente dedicada a las labores asistenciales era la superiora en el momento de la fundación de Loaiza y años después ostentó el cargo de directora de la escuela de enfermeras ya para aquel entonces transformada en una especialidad femenina hay que imbuirse mucho de sencillez de paciencia de mucha caridad hacia el otro para poder brindarle calidez en la atención a pesar de todos los inconvenientes que podamos tener durante el trabajo nosotros poder sacar fuerzas en momentos de cansancio de fatiga también durante las décadas del 20 al 50 aproximadamente la profesión médica terminó de organizarse e imponer su predominio sobre los practicantes informales los años 20 es una época en que los médicos están todavía en competencia con otros practicantes informales de la medicina como los herbolarios los charlatanes los empíricos y hay un intento para homogenizar la formación y la práctica médica un intento que va desde la dación de ciertas normas y reglamentos para prohibir la práctica informal de medicina o en la creación de establecimientos médicos para tratamiento de enfermos pero que también va para crear otro tipo de escuelas de medicina asimismo en esas décadas los médicos organizaron una serie de disciplinas auxiliares como por ejemplo la enfermería y la obstetricia que fueron transformadas en disciplinas femeninas escondiendo un secreto ideal de mantener como masculina a la medicina misma hacia 1915 se crea una escuela de enfermería en el OASA que curiosamente inicialmente era mixta y era mixta porque se suponía de que el médico posiblemente iba a necesitar la asistencia de la fuerza física de un enfermero o hombre para poder lidiar con algunos pacientes pero que a los pocos años ya hacia los años 20 cuando se transforma en hospital en Loaiza y viene una mayor presencia de las hermanas de caridad es una escuela de enfermeras mujeres internadas una persona de aquella época que fue entrevistada le preguntaron por qué se feminizó la profesión y la respuesta fue un poco redundante diciendo porque era de señoritas una escuela de señoritas entonces ese es un momento también en que la profesión médica en el Perú se separa por ejemplo de farmacia se separa de ontología se separa de obstetricia que aparecen como ocupaciones inicialmente algo secundarias o subordinadas a la hegemónica que es la profesión médica y la profesión de enfermería se feminiza y se hace también complementaria al trabajo médico al trabajo del médico hombre en el hospital pasados los años durante el periodo del general Juan Velasco el gobierno estatizó los hospitales de la beneficencia así el Loaiza fue integrado al ministerio de salud y dejó de depender de una institución ajena a los médicos como era la antigua beneficencia que agrupaba personalidades de la clase alta con espíritu filantrópico pero que no necesariamente eran profesionales y muchas veces no lo eran el ministerio por su parte es y será siempre un cargo político y tampoco es un cargo entonces necesariamente en manos de un médico el ideal de los médicos ha sido manejar autónomamente los hospitales y vincularlos de un modo más o menos directo a los centros de enseñanza universitaria en este sentido el paradigma moderno del hospital combina la atención a la salud con la investigación en laboratorios y la enseñanza universitaria la estatización de Velasco fue un paso pero no necesariamente en la dirección correcta porque no garantizaba ni la autonomía del hospital y tampoco garantizaba el vínculo con la universidad en el caso particular de Loaiza se aprecia múltiples vínculos con la investigación y la enseñanza que son frutos de una historia y de un espíritu que viene de antaño y compromete a su cuerpo médico que exhibe una voluntad de servicio por encima del promedio habitual el Loaiza antes que todo es un hospital donde ningún día es rutinario así amigos hemos llegado al final de esta edición de sucedió en el Perú yo les agradezco por su atención muchas gracias gracias gracias